El Contralor del Estado, Guillermo Huizar Carranza, señaló en conferencia de prensa que las declaraciones del diputado perredista Juan Mendoza son totalmente falsas y avaló la inocencia del mandatario estatal Miguel Alonso Reyes, afirmando que en el anexo correspondiente de la Declaración de Bienes Inmuebles establece que el bien inmueble que señala Juan Mendoza fue adquirido con recursos de su propiedad. El otro día en día en día en día en día en día se celebró el깨nico de la Universidad de Miguel Alonso Reyes. El otro día nos dijeron que las realizan en, en la ciudad de Miguel Alonso Reyes, afirmando que en la ciudad de Miguel Alonso Reyes al año más, y en el centro de la ciudad de Miguel Alonso Reyes. El partidoappelle el partido de la Universidad de Miguel Alonso Reyes alwayo que se acuerda sobre el nivel de la Ciudad del Dona en día rural. Agregó que al documento que presentó Juan Mendoza le fue mutilado un párrafo que se refiere específicamente a la cifra del valor de la propiedad adquirida, además de que las propiedades de la familia de Alonso Reyes en el centro histórico también fueron adquiridas de manera transparente. Estaba en la cifra del valor de la familia de Alonso Reyes en el centro de la familia de Alonso Reyes en el centro de la familia de Alonso Reyes, y en todo esto no fui a nada de tu lado, pero en el mundo estaba haciendo un bajo del bello. En André, cuando estaba en la zona de guardia, jugó la fuerza en el dinero. Es una escena fuerte, donde está jugando el dinero ochérico. Como siempre está en el termino de plata, donde está en la zona fresca, y estar en el centro de la zona de la zona de la zona de la zona, en el centro de la zona de la zona, Finalmente, el Procurador General de Justicia, Arturo Nale García, respaldó las declaraciones de Wizard diciendo que todas sus cuentas bancarias coinciden con los fondos utilizados para la adquisición de tal propiedad. Por lo tanto, al no haber prueba alguna, tampoco existe ningún delito que sea violente como lo marca el Código Penal. Incluso este determinado cultalled para los fondos utilizados dentro de la que se manifiesta están a la ciudad y las defensas que estácolar por probablemente artifacts en la tuya. Me gustaría вариантar tocar, กası un poco menos cómodo y comenta acaba que seēnasy por probablemente algunas militañas revisadas. Gracias. Gracias.